Nos invitamos a escuchar la ponencia Medios Esclavizados a cargo del profesor Richard Millán. Buenas tardes. Esta ponencia fue presentada hace dos semanas en un congreso internacional realizado en Ciespal, el Centro Latinoamericano de Educación Superior para la Comunicación en Ecuador a propósito de los 10 años de Telesur y la discusión de la libertad de prensa y expresión en América Latina. El hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. Con esta cita de Rousseau en el contrato social quiero iniciar esta disertación sobre lo que significa hoy la libertad en los medios de comunicación y la imposibilidad que hay de ejercerla como se debiere. Y es que hoy hablamos de infinidad de cadenas que atan el libre ejercicio comunicativo en nuestro continente y a las que cada día se le aferran nuevos grilletes que provocan indefectiblemente la violación de los derechos fundamentales. Este ejercicio escritural se enfocará desde mi experiencia personal como periodista, investigador de audiencias y formador de comunicadores. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara en establecer la libertad de expresión como fundamento de la convivencia en sociedad y desde allí mismo se propone fundamentar la discusión sobre lo que hoy afrontan los medios de comunicación, una forma de censura reflejada en la subordinación permanente a diferentes condicionantes que hacen que el ejercicio periodístico esté filtrado a través de lienzos que distorsionan la verdad y atentan contra el derecho a informar y ser informado. Toda información debe pasar por la supervisión de otros que no son precisamente periodistas, pero que a la postre determinan su publicación o no. Esto cuando nos referimos a aquellos que son asalariados y dependen de patronos. Sin embargo, quienes se declaran independientes, crean empresa, abren canales de información y deciden hacer frente a la censura de los empresarios de medios, deben también enfrentar a quienes patrocinan sus espacios, aquellos que le generan ingresos para mantenerse activos en el oficio y poder subsistir como cualquier mortal. Ellos se convierten en sus patronos, son quienes subordinan la información a sus intereses y limitan el poder adquisitivo del periodista en la medida que no atienda sus caprichos. En todo caso, sea de una forma u otra, el periodista está en medio de la presión, de la amenaza y el dilema que plantea defender la verdad y la justicia o salvar su vida o la de su familia. Según una estadística que actualiza periódicamente la agencia de noticias Reuters, en el mundo han sido asesinados 1.116 periodistas en los últimos 23 años. Este mapa ilustra las regiones del mundo donde más periodistas han muerto. Siria, Irak, Afganistán, son países donde más periodistas son asesinados. Todos han pagado con su vida la osadía de meterse con quien se considera intocable, por decir la verdad que no podía conocerse, por defender los derechos de otros, por hablar en nombre de quienes no son escuchados y hasta por no ser del agrado de quienes sostentan el poder. Este mismo seguimiento revela que Colombia, México y Brasil tienen las cifras más altas en Latinoamérica de periodistas asesinados. Sin embargo, en todos nuestros países han caído hombres y mujeres que con su oficio han evitado que nuestros derechos se vulneren impunemente. Pero no sólo la muerte busca acallar a quienes defienden la libre expresión. La amenaza constante a periodistas es el arma que apunta permanentemente a la libre posibilidad de informar y de ser informado. Situándonos en Colombia, los enemigos de los medios son muchos. E históricamente son monstruos de múltiples cabezas, cual la mitológica Hidra que cada vez que pierde una le surgen dos cabezas más. Grupos armados al margen de la ley, bandas criminales, las Bacrín, narcotraficantes y hasta agentes en encubierta del Estado fueron por mucho tiempo los señalados como autores de crímenes contra los medios y sus periodistas. Hoy, además de estos actores, aparecen en el oscuro firmamento amenazante de la libre expresión los políticos, los dueños de grandes capitales, las grandes marcas comerciales, los dueños de las cadenas de medios, los gobernantes y, como si fuera poco, el miedo convertido en autocensura. Partiendo de la experiencia propia, considerando las vivencias de numerosos colegas periodistas y bajo la premisa de no acallar un secreto a voces, determiné hacer un estudio que procura encender alarmas sobre lo que es denominado la esclavización de los medios. La presente ponencia surge de un estudio cuantitativo basado en 58 encuestas apoyado en una investigación realizada por el Observatorio de Medios y Opinión del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Manizales con periodistas activos en la zona cafetera de Colombia. Inicialmente, se realizó un análisis documental sobre premisas como libertad de expresión, libertad de prensa, censura y derechos humanos. Asimismo, se hizo un barrido sobre cifras de periodistas asesinados, amenazados y despedidos de sus empleos por ir en contra de la voluntad de sus propietarios. El condicionante económico se determinó desde los estudios sobre el salario de periodistas en Colombia y el condicionamiento político desde las propias voces de los comunicadores. Usando un cuestionario como instrumento de recolección de información, se ampliaron otras categorías de análisis pertinentes para el estudio. Este instrumento fue electrónico, posibilitando el anonimato de las respuestas y ofreciendo garantías de seguridad para los periodistas que decidieron diligenciarlo. La recolección y sistematización de la información se hizo usando el software Question Pro y el análisis de la misma se cumplió a la luz de autores y teóricos como Chomsky, Edward Germán, Joaquín Barceló, Hernando Salazar Palacio, entre otros. Se trata de una investigación realizada en el 2015 a través de redes sociales y con periodistas colombianos, especialmente de la zona cafetera del país, teniendo en cuenta que es una región con alto número de medios, con antecedentes de amenazas y asesinatos de periodistas y además es una zona sobre la cual tengo un amplio conocimiento desde mi propio ejercicio profesional. Igual, tuvimos respuestas de periodistas de otras regiones de Colombia y de periodistas colombianos radicados en Estados Unidos y Chile, aunque en una baja cantidad. la interpretación de los resultados de este estudio se hace sobre el universo de 58 encuestas diligenciadas teniendo en cuenta que tienen respondidas el 100% de las preguntas. El 93% de los encuestados reside en Colombia. El 63% es asalariado, el 22% desempeña una labor independiente, en un 4% son columnistas, un 2% es propietario de su propio medio y el 9% restante tiene otras formas de vinculación como vendedores de sus propios espacios o son estudiantes y realizan labores gratuitas. Todavía no pasemos, devuélvete hasta el mapa, devuélvete hasta el mapa, listo, yo te digo, listo, Loria. El 28%, el 57% de los medios en los que elaboran esos periodistas es privado y propiedad de un tercero. El 25% es un medio público y en un 14% son fundaciones sin ánimo de lucro. El resto son medios propiedad de los periodistas. A la pregunta si el medio en que la obra tiene algún vínculo o sesgo explícito en su actividad considerando sesgo como una inclinación favorable a un tema o factor externo que podría alterar el equilibrio informativo, la respuesta mayoritaria fue con un 35% que no tiene sesgo alguno. Sin embargo, el 65% restante se divide en 102% en los que se observa que un 26% de los medios tienen un marcado sesgo hacia factores económicos. Un 19% tiene un sesgo político, un 18% con claro sesgo gubernamental o institucional. Es importante advertir que esta última cifra se puede asociar a que el 25% de los periodistas consultados trabajan, laboran o están vinculados a medios de carácter público o propiedad de alguna entidad del Estado. los condicionamientos económicos todavía no, Lorena. Los condicionamientos económicos preocupan a la luz de la dependencia que implica para los medios someter la información al beneficio del poder económico con la garantía de tener anunciantes satisfechos con contenidos que no afecten su buen nombre o revele sus malas actuaciones. Para Chomsky y Herman esto es denominado modelo de propaganda que pone énfasis en esta desigualdad de riqueza y poder así como en los efectos que ésta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de masas. Se ocupa también de trazar los vericuetos a través de los cuales el dinero y el poder tamizarán las noticias hasta dejarlas listas para su publicación. Marginarán las discrepanzas y permitirán que el gobierno o los intereses privados dominantes difundan un mensaje adecuado para el público. En cuanto al sesgo político es igualmente problemático considerando que no conviene para la expectativa de transparencia y equilibrio informativo que los medios estén sometidos a las pretensiones de un grupo político. Sin embargo una postura política del medio podría considerarse un derecho a lo que se propondría en un caso de estos que el medio advirtiese a sus audiencias sobre este sesgo vinculante declara participación política y en ese caso sería el consumidor final de estos contenidos quien decida si accede a esos mensajes o busca otra alternativa para informarse. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en este momento cuando estamos en campaña política empezamos a mirar y a observar y a escuchar en los medios de comunicación que ya los medios empiezan a hacerle campaña directa campaña a determinados candidatos. Eso es algo importante que sería bueno ahorita debatirlo porque está claramente establecido que hay medios que están matriculados directamente con campañas políticas. Cuando se preguntó si el ejercicio profesional estaba condicionado por circunstancias ajenas a su voluntad la respuesta mayoritaria fue positiva con un 57% y un 43% de negación a esta posibilidad. Los periodistas que respondieron positivamente tuvieron la oportunidad de mencionar cuáles son esas circunstancias que condicionaban su desempeño destacándose respuestas como intereses o vínculos políticos y económicos de los propietarios de los medios con sectores productivos del país la política editorial de los medios los contratos publicitarios que se suspenden si no se atienden los intereses de los comerciantes hay una respuesta en la investigación de un periodista que tiene un medio independiente donde dice él que tiene una vinculación comercial con la industria licorera de Caldas y en el momento en que en su medio emitió una información relacionada con el sindicato de la industria licorera el gerente de la industria licorera lo llamó y le dijo hasta aquí llega el contrato de publicidad porque ahí no pueden hablar los del sindicato y el señor se quedó sin publicidad y pone en riesgo su mantener su medio y hasta poder comer habla también de las presiones políticas que mediante amenazas intimidan los periodistas para evitar que revele actos de corrupción y finalmente los gobernantes que usan el poder económico y político para incidir en los contenidos de los medios de comunicación los condicionantes externos e internos colocan a los periodistas en un camino sin salida toda vez que quienes deciden defender su imparcialidad y transparencia periodística terminan siendo víctimas del desempleo el rechazo de los medios y de sus colegas pero lo que es más grave terminan siendo asesinados por haberse convertido en una peligrosa molestia para muchos por ahora el camino menos tortuoso y no menos deshonroso es hacerle el juego a quienes imponen su ley sobre la libertad de informar verazmente no por eso los periodistas han perdido la lucha contra este flagelo la mayoría piensa que la mejor forma de hacerle frente es manteniéndose dentro de los medios y procurando que las afectaciones a la información sean las menos posibles cada lado considera que está ganando el pulso sin embargo la gran perdedora es la sociedad en general que debe asumir un papel de consumidor crítico de cada información recibida sin tragar entero y mucho menos quedándose con una sola fuente informativa la encuesta también preguntó a los periodistas si consideran absoluta libertad si consideran que tienen absoluta libertad para desempeñar su labor profesional su respuesta fue contundente en un 60% respondieron negativamente el escritor colombiano Joaquín Vallejo decía que ser libre es poder hacer lo que se debe una premisa que lamentablemente está bajo amenaza si no real si en los imaginarios y percepciones de los comunicadores colombianos poder expresarse libremente es un derecho del periodista y de todo ciudadano sin embargo un enjambre de obstáculos impide que esto sea una realidad consolidada y como si fuera poco a la pregunta si en algún momento de su ejercicio profesional se ha autocensurado para evitar problemas la respuesta fue positiva en un 68% de los comunicadores este panorama justificado en la necesidad de conservar el empleo la vida o la tranquilidad se complejiza con la imposición de dueños de medios para que no se hable de uno o de otro de sus amigos o por el condicionamiento de anunciantes en especial del orden oficial o estatal a cambio de entregar jugosos contratos publicitarios para evitar que se devenen las malas actuaciones de los funcionarios públicos o lo que es peor la presión de dirigentes políticos para evitar que se conozcan los actos de corruptela amenazando a periodistas y sus familias amenazas estas que se han hecho realidad en muchos casos como en lo ocurrido en el 2002 en la ciudad de Manizales contra el jefe de redacción del diario La Patria Orlando Sierra quien cayó víctima de las balas que ordenó un dirigente político de mucha trayectoria en la región cafetera hace pocos días luego de 13 años de espera el político fue condenado a pagar 36 años de cárcel por este crimen lo malo de este asunto es que el condenado sigue libre y escondido argumentando que es injusta esa pena seguramente como pase a nuestros países la impunidad también lo acogerá en su seno Vallejo asegura que un hombre es libre si posee la habilidad o poder para hacer sus propios actos y que lo que logre sea suyo esta cita nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de autonomía que tiene cada uno de nosotros para que no se desarrolle plenamente porque casi siempre estamos sometidos a la subalternidad este concepto subalternidad acuñado por Antonio Gramsci un filósofo marxista también periodista italiano de principios del siglo XX quien trató de comprender desde su discusión en los famosos cuadernos de la cárcel que el hombre inmerso en la dinámica capitalista se convirtió en un subordinado de ese modelo perdiendo autonomía política social y económica Modonesi que es un profesor de la Universidad Autónoma de México y estudioso de Gramsci logró depurar el concepto de subalternidad dice que es como la experiencia de la subordinación expresada por la tensión entre la aceptación que es la incorporación y el rechazo que es la autonomización de las relaciones de dominación y materializada en una disposición a actuar como clase que combina espontaneidad y conciencia y es que los periodistas son subalternos de muchas circunstancias que lo rodean y una de las más fuertes es la estabilidad económica la razón más recurrente para la autocensura de los encuestados fue la mala remuneración y la necesidad de aceptar o buscar dádivas y sobornos a cambio de silenciar sus micrófonos un estudio realizado en el 2011 por la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana reveló que los salarios de cerca del 34 por ciento de los periodistas consultados en ese estudio es de unos 385 dólares en promedio multiplican por 2.500 por 2.800 ya mientras que en un 27 por ciento de comunicadores perciben un salario de unos 192 dólares estamos hablando así algo de 400, 500 mil pesos no más el porcentaje restante de periodistas tienen el mejor ingreso sin superar un promedio de 1.200 dólares pero cuando uno habla de directores de los grandes medios están recibiendo cerca de 40 mil dólares mensuales de salario y quien pone el pecho gana 1.200 dólares es más o menos el resultado de esa investigación este elemento absolutamente sustancial en la vida de cualquier ciudadano toma ribetes más preocupantes cuando quien tiene el poder de informar o callar lo usa como un determinador de supervivencia y bienestar y acepta la autocensura como una posibilidad para sobrevivir otro de los interrogantes hechos en el estudio de observatorio de medios y opinión de la universidad de Manizales fue sobre la libertad de expresión el 70 por ciento de los encuestados considera que no hay libertad de expresión ni de prensa en Colombia esta percepción también es sentida en el ciudadano del común quien la traduce en la desconfianza en los medios de la mano de esta contundente afirmación los periodistas consultados consideran en un 60 por ciento que en Colombia no se puede ejercer un periodismo independiente por lo que en casi el mismo porcentaje un 56 por ciento no se consideran periodistas independientes ¿en dónde vamos? pasa ahí está ahí está el dato de las respuestas sigue y es lamentable que un periodista reconozca la incapacidad de ganarle el pulso a los condicionantes que lo fuerzan a hacer lo que va contra su voluntad la independencia de un comunicador hace parte de su esencia no tenerla es perder la libertad para decir lo que se debe decir cuando se debe decir sin que nadie le diga qué debe decir el panorama no es alentador y preocupa que sea una constante en nuestros países las charlas cotidianas con colegas latinoamericanos incluso algunos norteamericanos casi siempre terminan siendo un espacio de catarsis frente a la impotencia de derrotar las amenazas contra la libertad de expresión este pequeño estudio muestra en su justa dimensión lo que está ocurriendo en muchos países una prensa coartada en sus derechos amenazada en su libertad y cómplice culposo de la impunidad la corrupción y el desmadre institucional en nuestros países este análisis nos permite proponer algunos posibles paliativos a esta situación la necesidad de emancipar el periodismo de los condicionantes externos y externos rebelarse contra ellos fortalecer el blindaje de los periodistas desde lo económico con mejores salarios desde lo político y desde lo gremial abrir más espacios de denuncia y de persecución y amenazas de denuncia de persecución y amenazas a periodistas promover leyes que protejan a los periodistas en su actividad y su estabilidad salarial considerando el riesgo de las leyes mordaza que inician con ese espíritu y terminan censurando la libertad de prensa así pues en medio de la discusión de libertad verdad censura derechos subalternidad y periodismo este escrito desea problematizar el asunto de defensa de la libertad de expresión y de prensa como un elemento esencial para evitar que los medios sean esclavos de los condicionantes propios de la dominación externa al sagrado oficio de informar y al derecho de ser informados muchas gracias aplausos